Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre el Eje Cafetero, que es una región geográfica, cultural, económica y ecológica de Colombia ubicada en los departamentos de Caldas, Rizarralda y Quindio, además de las regiones del noroccidente de Tolima y el suroeste de Antioquia y el norte y oriente del Valle de Cauca, incluyendo las ciudades capitales de los cuatro primeros departamentos mencionados. Sin más que decir, comencemos. Número 1. A comienzos del siglo XX, esta región fue notable productora de caucho, luego se dedicó más al café, siendo uno de los mayores productores a nivel mundial. Número 2. El café de esta región se ha exportado a 57 países. Número 3. En el año 2011, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Número 4. Desde el año 2012, la llegada de extranjeros al paisaje cultural cafetero creció de forma exponencial y los países de Estados Unidos, Ecuador y España son los principales emisores de viajeros extranjeros a los departamentos que conforman el paisaje cultural cafetero. Número 5. El Valle del Cocora es uno de los sitios más representativos del paisaje cultural cafetero. Número 6. El New York Times calificó al eje cafetero en su edición el 12 de febrero del año 2006 como uno de los lugares más atractivos del mundo. Número 7. En esta región es bastante común que se vean los vehículos Jeep Wheelies norteamericanos de la época del segundo conflicto mundial armado, y es que allí son utilizados como elementos de transporte y carga. Número 8. El Valle de Cocora, ubicado en Salento, es el hogar del 85% de la población de palma de cera de toda Colombia, y este árbol llega a alcanzar los 60 metros de alto y solo crece a una altitud de entre 1.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Número 9. El Parque Nacional del Café es casi un centenar de hectáreas que forman parte de uno de los parques temáticos de referencia del país, ya que el mismo cuenta con museos, jardines, plazas y atracciones. Número 10. La denominación de Eje Cafetera es en consideración del proceso de la bonanza cafetera de 1975, que generó cuantiosos recursos financieros que hicieron posible la tecnificación de la caficultura y el progreso económico y social de los pobladores de Caldas, Rizarralta y Quindío. Número 11. Esta región se caracteriza por una variedad de climas asociados a los pisos térmicos, dando origen a una diversidad de especies de flora y fauna. Y número 12. El Jardín Botánico del Quindío cuenta con una de las colecciones más extensas de mariposas de toda Colombia, con 1.500 de 30 especies nativas de la región. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos, y les mando un saludo. ¡Nos vemos!